A sacar, vuelve, porfa, te espero. Buenas tardes niños, estamos en nuestra clase de ciencias, en nuestra clase número 23, en donde el objetivo de la clase es explicar los cambios de la superficie de la Tierra y los movimientos de las placas tectónicas. Ya esta clase es clase de cierre, por lo tanto ustedes debían revisar la clase desde Classroom, ahí la MIS les dejó la clase, unos videos para trabajar también en esta clase y una guía que vamos a revisar su respuesta. Les presento rápidamente. Dejamos el chat, Renato, gracias. Entonces, hoy día debían revisar ustedes lo que eran los sismos y los tsunamis, y cuando hablamos de sismos, hablamos que dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce una acumulación de energía, esos son los sismos, una acumulación de energía, ya, la cual se libera repentinamente y eso es lo que da origen a este sismo, a este movimiento. ¿Ya? ¿Y qué son los sismos? Son una vibración de la corteza terrestre, recuerden que ya vimos en las clases anteriores las capas de la Tierra, y es ahí donde entonces se produce esta vibración y también se origina donde está el límite de las placas tectónicas, ¿ya? Esta vibración provoca una liberación de energía y provoca este movimiento que lo conocemos con el nombre de sismo, ¿ya? En Chile, Chile es un país donde ocurren bastantes sismos, ¿cierto? Porque nos encontramos en la cercanía del límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto también lo vimos en una tarea que ustedes tuvieron que hacer, investigar dónde se ubicaba Chile, ahí está, en la placa de Nazca. Y también reconocer que el sismo tiene dos puntos importantes, uno se llama hipocentro y el otro es epicentro. No sé si cuando escuchamos las noticias dice el epicentro. Hipocentro no lo escuchamos mucho dentro de las noticias, ¿ya? Pero es un concepto que también debemos manejar en cuanto a sismo. Ya, a mí les dejó un video que ustedes tenían que revisar sobre los sismos. Y ahí hay una imagen, entonces, de lo que es el hipocentro y el epicentro. Cuando hablamos de hipocentro, vamos a hablar del lugar de la corteza donde se produce el sismo, ¿ya? Y el epicentro es el punto en la superficie terrestre. Ya, el hipocentro es como lo de la Tierra, del planeta, de la parte interna, donde se provoca esta vibración, y el epicentro es lo que ya percibimos nosotros. Ya, ahí hay un ejemplo. También se utilizan medidas para saber cuántos grados, de cuántos grados fue el sismo, y también de cómo percibimos ese sismo. Ya, entonces, esto tiene que ver con magnitud y con intensidad. Para medir un sismo, se emplean las denominadas escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter y la de Merkall. Ya, cuando vemos la, como les explicaba justo hoy día, coincide con el terremoto que ocurre en México, y cuando nos van la noticia nos dicen la escala de Richter o la escala de Merkall. Ya, la escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, que va desde 0 a 10 grados. Y la escala de Merkall mide los efectos que tiene un sismo sobre las personas. Es como lo que percibimos nosotros. Y cómo se mide eso depende de cuánto daño, por ejemplo, si se cayeron construcciones, si se abrió la Tierra. Eso tiene que ver con la intensidad. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de el tamaño del sismo. Y cuando hablamos de intensidad, tiene que ver con lo que nosotros percibimos en la Tierra, en la superficie terrestre. Y ahí tiene que ver con los daños, con las muertes y con todo eso. Y va desde 1 a 12 grados de intensidad, que tiene que ver con despacio, fuerte, muy fuerte, extremo. Así se mide la intensidad de un sismo. Otro fenómeno natural que ocurre dentro de nuestro planeta Tierra, dentro de las capas, está los tsunamis, ¿ya? Y esto tiene que ver, también se relaciona con los sismos, porque los sismos de gran magnitud, cuando tienen su epicentro en el mar o en lugares cercanos a la costa, se producen los tsunamis o maremotos. Cualquiera de las dos es correcto. Tsunami es la palabra china, ¿ya? Y son una serie de grandes olas que impactan la costa y después de esto, después de haber ocurrido un terremoto. ¿Ya? De hecho, siempre cuando ocurre un terremoto, están los científicos y los encargados de investigar, ¿cierto? La marina, por ejemplo, tiene que estar pendiente del mar. ¿Ya? Porque generalmente, si un terremoto es muy grande, viene después acompañado de un tsunami. O si el epicentro, como les decía, está muy cerca de la playa, de la costa, cerca del mar, viene, puede, corre el riesgo de producirse un tsunami. O si está adentro. Exacto, es como lo que les decía, ¿cierto? Si ocurre dentro, también depende del epicentro, porque el epicentro puede ser en la Tierra, puede ser también en el mar. En las profundidades. Para entender cómo se generan, entonces, dice, observa la siguiente imagen y lee las descripciones asociadas a ella. La Miss les dejó un video antes de los tsunamis, para que ustedes pudieran observarlo. Y ahí está la imagen, que les decía yo en la diapositiva anterior. Bueno, una clara señal de la proximidad de un tsunami es la retirada del agua, ya, es como que se encoge, a eso se refiere. Y deja entonces, y se ve ahí las zonas del suelo marino, se ve, el agua como que se encoge, se retira, y se forman todas estas olas. Ya, la retirada del mar ocurre durante un tiempo breve, es algo muy pequeño, que no dura mucho tiempo, ya que las olas del tsunami se encuentran muy próximas a la costa. Y ahí hay un ejemplo. Ya, y ojalá hubiesen podido ver los videos, porque ahí está súper clarito y especificado cómo se provoca un tsunami. Cuando uno, ahí está, entonces, ahí está cuando una parte de la corteza, entonces, experimenta este movimiento, hacia arriba o abajo se produce el desplazamiento de una gran masa de agua. Se mueve, se mueve, mire, y ahí se va formando, y en el video les explicaba que no es que sea rápido, sino que la ola se va haciendo más alta. Ya, en alta mar, las olas generadas por el movimiento de la corteza son prácticamente imperceptibles debido a su baja altura. Es lo que les decía yo. En el video se muestra claramente que tiene que ver con altura. Las olas no es que sea algo rápido, sino que se van formando estas olas y van aumentando su tamaño. Ya, y cuando las olas de tsunami comienzan a llegar ya a la costa, ahí a la orilla, disminuyen su velocidad y aumentan su altura. Y está la guía, entonces, que vamos a revisar ahora con sus respuestas. Ahí está, entonces. Le voy a completar esa imagen y decirme cuál es el hipocentro y cuál es el epicentro. Entonces, vamos escuchándolo. ¿Cuál es el epicentro? El de arriba, Miss. El de arriba. El de arriba. Muy bien. Este es el epicentro que es el que percibimos nosotros, ¿cierto? Sí. Epicentro. Y el hipocentro es el que percibe el planeta, por decirlo así, para que lo podamos entender. Es el que percibimos nosotros. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ya entonces el epicentro y acá el puntito sería el hipocentro muy bien debía que leer solamente las diapositivas y ver los videos para poder entender y poder completar la guía hipocentro dice ¿en qué es la diferencia del epicentro y del hipocentro de un sismo? ya lo leímos en el PPT y también lo dijimos acá ¿qué es la diferencia del epicentro? ¿el epicentro es más profundo y el epicentro es más arriba? ¿la diferencia es? ¿qué? ¿el epicentro es más profundo oye, el epicentro es más profundo? no, se recuerden que no pueden hablar todo al mismo tiempo que yo no los veo tienen que decirme el nombre ¿y omis? ¿quién dice omis? ¿y omis? la diferencia es que el epicentro es más profundo y el epicentro es más arriba ya, el hipocentro es más profundo dice es más profundo el hipocentro y el epicentro ¿más arriba? está más arriba ¿alguien quiere agregar algo? ¿algo? ¿que el hipocentro? ¿que el hipocentro es donde se produce? que el hipocentro tira las ondas para que el epicentro se mueva ¿ya? ¿quién más? ¿quién más cuando los puntos de contacto entre dos placas experimentan un desplazamiento repentino? sí, pero se mueven a Matías Peralta se mueven provocando un temblor o terremoto muy bien y eso estaba en el PPT esto que estamos resolviendo no lo estamos inventando lo leímos en la clase que debíamos revisar y que lo revisamos también igualmente ahora rápidamente y ahora dice letra C completa el siguiente cuadro ¿qué es la intensidad de un sismo? ¿y qué es la magnitud de un sismo? está escrito en el PPT y también se los dijo ¿quién puede responder? yo misma la aurora yo misma yo misma aurora aurora vamos vamos ¿qué es la intensidad de un sismo? efectos que un sismo tiene sobre las personas construcciones etcétera ya efecto que que un sismo tiene sobre las personas construcciones etcétera y eso estaba escrito ahí también la niña se los dijo la intensidad es la que percibimos nosotros y se mide y se mide y se mide cuánta cuántos edificios se cayeron cuánta gente murió cuánta si se abrió la tierra si hubo un tsunami si fue lo sentimos muy fuerte tiene que ver con las percepciones que que tenemos las personas y y tiene que ver con con el tema de la destrucción cuánta destrucción tuvo ese movimiento ya eso es la intensidad y la magnitud entonces también ¿qué sería la magnitud? ¿quién responde Liza? yo Liza yo me la sé también quita es que no los veo ¿cuál es? yo la verdad yo la verdad ¿qué es la magnitud o sismo? tú estabas respondiendo la primera ¿cierto? sí responde déjense la diferencia acá ¿cuál es la magnitud? energía liberada por un sismo ya ¿alguien quiere agregar algo más? ¿niños? ¿alguien quiere agregar algo más? yo puse ¿en qué magnitud? yo puse totalmente lo mismo que la aurora ya bien ¿quién dice yo Miss? Amparo Vergara Amparo ¿qué puso usted? ya puse es utilizada para cuantificar el tamaño de los sismos energía liberada durante la ruptura de la placa ¿cómo? es utilizada para cuantificar el tamaño de los sismos y eso es importante porque aquí la magnitud acuérdense que aquí está la medición de la escala ¿ya? ¿ya? la magnitud de el tamaño de los sismos entre paréntesis ¿sí? entre paréntesis energía liberada durante la ruptura de la placa ¿ahí está? ¿ya? ¿ya? le agregamos entonces cuantificar el tamaño para que que tiene que ver con aquí va con el número decimos la magnitud del terremoto de México hoy día fue 7 7 a 7 como algo casi 8 grados el terremoto de México y eso esa es la magnitud ¿ya? y la intensidad bueno no hubo 7.5 7.5 7.5 fue la magnitud del sismo y su intensidad fue no fue fíjense no fue tan fuerte porque gracias a Dios hasta el momento hay registrado solamente un muerto así que y no hay no se vieron así en las noticias rápidamente mucha destrucción entonces su intensidad a pesar de que fue un grado alto pero también tiene que ver como están están haciendo las construcciones y la gente se está preparando se prepara más frente a esto que antiguamente era muy grande y dejaba muchas destrucciones hoy ya tiene que ser así ya 9 para que para que destruya o nos sentamos más fuertes ya como que la gente que los países que que viven como como que ya nos acostumbramos a sentir este movimiento como que no sé como que siempre en la película de Estados Unidos cuando muestran un sismo como que se rompe la tierra y así y nosotros simplemente lo sentimos así como como algo mínimo a pesar de que grande parece que tembló claro lo mismo pasó en México también están acostumbrados así que niños vamos terminando que estamos pasados qué escala entonces mide la intensidad y qué escala mide la magnitud Mercalli Mercalli es la la Mercalli pero qué escala mide la intensidad y qué escala mide la magnitud la Mercalli ya a ver la intensidad es Mercalli Mercalli y la magnitud Richter ¿están seguros? sí sí bien no niños ¿qué? ¿cómo no? vamos a revisar el ¿qué? ¿me dice algo? no sé ¿qué dice Miss? ya me entamparo amparo dígame una mide la intensidad ¿qué escala mide la intensidad? la otra mercalli mercalli la intensidad ¿ya? que me hablan no los puedo entender miren acá para que sí sí para mí ahí está la diapositiva número 0 dice la escala Richter es la que mide la energía liberada es decir la magnitud ¿sí? Richter ¿ya? ¿ya? ¿la intensidad? ¿niños? mercalli mercalli acá está para que ahí está la escala de mercalli la intensidad ¿ya? sí mercalli mercalli no puedo volver ahí está mercalli ya entonces vimos lo que era un sismo lo que era un tsunami ¿cierto? ustedes vieron los videos para poder aclarar con mayor información y dibujitos y todo eso para que vean los videos para los que no revisaron la clase antes vean los videos ¿ya? el epicentro vimos el hipocentro vimos cómo se provocan ¿cierto? y cómo se mide la intensidad y la magnitud ¿ya? ya chicos vuelvo ¿no? ¿no? ¿no?